Yo escondigo de tristezas y de adores Me dio un nuevo amanecer Ahora soy un hombre que ha decidido Servirle con todo mi ser Porque yo sé que mi Dios es fiel Y esta gloria tuya es el hotel Desde el sol y el tiempo llegó Espíritu Santo toma el control Yo río, yo bailo, me detendré Le canto y le adoro, yo me alegré Es como un río de gozo Aquí siento que fluye por dentro Yo río, yo bailo, me detendré Le canto y le adoro, yo me alegré Es como un río de gozo Aquí siento que fluye por dentro Sube la mano, sé que tú sientes celoso Estoy contento y Dios es poderoso Sube mi hermano si te estás doceando Yo te estoy escuchando Sube la mano, sé que tú sientes celoso Estoy contento y Dios es poderoso Yo soy mi hermano si te estás doceando Yo te estoy escuchando Oye, yo soy así, así como tú, bebé Con los pies en la tierra voy pa'lante y con fe Muchos son los que critican lo que se pasa A su vida hablando, esos son los que no están orando Están ahí parados como una vela Y que esperando que algo suceda Había que verlos en el mundial Y no de fútbol, eso bailaban hasta el comercial Y por qué ahora que yo tengo a Cristo No me voy a gozar A mi sacada De limón arrugado No estoy azulgrado Sube la mano, sé que tú sientes celoso Estoy contento y Dios es poderoso Quiero saber mi hermano si te estás doceando A ver, Dios te estoy escuchando Sube la mano, sé que tú sientes celoso Estoy contento y Dios es poderoso Quiero saber mi hermano si te estás doceando Víctor, amén, amén Dios te estoy escuchando Oh, oh, yeah Oh, 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 oh From the Dominican Republic Sancturas Jamaica Repico B.I. People from the island America New York City Europe Yo Viva Aja To my neighborhood To my people A no joven y valiente Intento y diferente ¡Suscríbete al canal!